Gracias, diputada presidenta. Quiero saludar a todo el equipo que le acompaña, señor secretario, y a las personas que a través de las redes sociales están siguiendo esta comparecencia. Un poco parecida a la pregunta tanto del diputado Villatoro como del diputado Herales, yo le quiero preguntar, de esos 224 millones 615 mil 715 pesos, que fueron la erogación en el 2020, ¿cuánto fue lo que realmente de manera efectiva se invirtió en el campo? Es decir, quitando gasto corriente, gasto operación, ¿cuánto fue lo que se invirtió en el campo? Primer pregunta. Vi puntualmente el programa Peso por Peso del sector primario y con tristeza, vi que Solidaridad fue el único municipio que quedó fuera. Sabemos que ahí hay un tema muy incipiente, ¿no? Se le ha puesto el turismo, sin embargo, me consta que hay un sector primario que ha estado luchando, que está buscando oportunidad. También me queda claro que este tipo de programas tiene mucho que ver con los proyectos y lo que los productores tienen que solicitar y los requisitos por cumplir. Yo le pediría, secretario, respetuosamente, organizar talleres para que se puedan cumplir con los requisitos, para que los productores, específicamente este municipio que fue el único que quedó fuera, puedan saber cuáles son esta serie de requisitos y cómo se cumplen con ellos. Esto sin ningún compromiso, obviamente, de que el año que viene van a o no tener recursos, pero con el firme objetivo de que puedan cumplir con estos requisitos y formar parte de este padrón de beneficiarios. La siguiente pregunta tiene que ver con un tema que le pregunté a la comparecencia pasada, que si bien sé que no corresponde directamente a su secretaría, si va vinculado el rastro de Tompe Blanco. ¿Qué información tenemos al respecto? Si la administración actual se ha platicado con la administración municipal actual, si hay voluntad de avanzar en este tema, porque creo que es necesario y prioritario para un municipio como Tompe Blanco y además le daría servicio probablemente a Bacalar y demás, pero tenemos que saber si usted tiene información al respecto. Quiero también preguntarle si usted tiene conocimiento de un naciente programa de vitivinícola en el estado, en el sur. Es producción de vino artesanal con miel. Si esto se han acercado a usted, si usted tiene algún conocimiento y si podemos considerar esta actividad como un tema de diversificación económica para el sur del estado. Se supone que hay las condiciones, yo la verdad es que desconozco más que a través de los reportajes la información técnica sobre el suelo que tiene estas condiciones. En este caso es Felipe Carrillo Puerto, pero quisiera saber si usted tiene información al respecto. Hablando de la vinculación que hay con el gobierno federal, también saber, secretario, y si no solicitarle su ayuda. Durante muchos años se ha buscado la gestión de un muelle para los pescadores, perdón, para los pescadores de Playa del Carmen. Hoy hay sistemas modernos que permiten, por ejemplo, muelles flotantes que no lastiman tanto la actividad de, perdón, la erosión de la playa y demás. Saber si se le han acercado a usted para hacer puente al respecto y si no solicitarle una reunión con ellos, porque hay estudios, hay condiciones, hay algunos planes con relación a este muelle y hay playas públicas donde pudiera realizarse, hay accesos al mar público donde pudiera realizarse esta actividad que no solamente beneficiaría de manera directa a pescadores, sino a los prestadores de servicios náuticos que pronto tienen que ir hasta Puerto Aventuras para poder ejercer esta actividad. Luego, y sumarme al tema del recorrido con los beneficiarios y por las zonas donde se efectuaron algunas de estas acciones, porque creo que también es una manera de visibilizar todo lo que se ha efectuado, la inversión que se ha efectuado en el campo y que nosotros podamos, en su caso, como comisión, presionar un poco a la Comisión de Hacienda. Sé que es difícil, todos los sectores necesitan apoyo. Siempre he puesto este ejemplo, es como tener un kilo de frijoles y darle de comer a todos y buscar cuánto le alcanza a cada una de las personas, pero hay temas prioritarios y creo que esto sensibiliza mucho en cuanto a la distribución de los recursos. El ver cuánta gente, ponerles nombre, apellido y las condiciones que está teniendo el campo de Quintana Roo para que podamos trabajar como diputados en la materia. Yo estoy convencida que la diputada Linda, como presidenta de la Comisión, abandera a estas causas, pero creo que pudiéramos ayudar al respecto. Y finalmente, reconocer y ojalá y se logre concretar esta visión de la que usted nos habló de generar proyectos productivos que sigan empoderando a la mujer en el campo. Yo creo que ahí hay todavía una injusticia de género y si el gobierno del Estado tiene esta visión, decirles que nos sumamos, si en algo podemos apoyar, porque es indispensable. Si en todos los sectores la mujer tiene todavía una enorme lucha cuesta arriba, uno de los sectores más lastimados es precisamente el sector primario y creo que si esta visión se logra concretar, secretario, ojalá y se sienten las bases para la consolidación de proyectos productivos para las mujeres en Quintana Roo. Finalmente, creo que en resumen, hay que sumarnos a esta idea que va más allá de un proyecto sexenal o de un proyecto de gobierno. Creo que, si bien el gobierno del Estado le queda un año, es un año importantísimo, porque es el año del cierre, es el año de la consolidación de muchos proyectos, pero también es el año de mirar hacia el futuro, de tener una visión estratégica, una planeación y una coordinación adecuada, para que independientemente del color o de la ideología de quien asuma el próximo gobierno, se sienten las bases que nos permitan escribir hacia el futuro de manera, insisto, organizada y sobre todo responsable para Quintana Roo. Y con esto me refiero a la ansiada, anhelada y soñada consolidación del sector primario para que éste se convierta en el que produzca y satisfaga las necesidades del norte del Estado. Creo que las bases se tienen que sentar ahora, el momento es ahora, la oportunidad la tenemos hoy, porque hay disposición de usted, hay disposición. Veo la diputada Linda hizo mención y hizo un reconocimiento merecido a las y los productores que se sumaron a toda esta serie de programas y gracias a los cuales podemos hablar de muchos números que a pesar de la pandemia fueron cuesta arriba y esa es una parte importante. Si hay voluntad, hay condiciones, hay deseos, esto no puede ser un sueño fallido, se tiene que convertir en una realidad. Creo que va hacia ese camino, podemos seguir avanzando con ese objetivo y yo le invitaría a que en el momento en el que el gobierno se entregue, en aquel apartado que nos mandata la ley de entrega-recepción, pongamos como puntos prioritarios la continuación de esta serie de programas que hacen, que buscan que el sector primario de Quintana Roo se consolide para no estar reescribiendo la historia y seguramente como ciudadanos estaremos vigilantes de que quien asuma el gobierno futuro le dé continuidad a esto y no busque reescribir, sino avancemos a pasos sólidos, a pasos firmes para la consolidación de este sector tan importante en Quintana Roo y que además ayudaría a esa ansiada diversificación económica de la que hemos hablado tanto en el Estado cuando una pandemia como la del COVID nos hace cerrar las puertas del principal factor económico en el Estado como es el turismo y nos quedamos prácticamente sin nada. Si tuviéramos un campo, si tuviéramos la pesca, si tuviéramos otros sectores bastante consolidados, habríamos sido mucho más competitivos en el mercado nacional. Creo que eso es la parte importante. Gracias de verdad por la comparecencia y ojalá y a través de la diputada Linda podamos hacer esas visitas. Es cuanto, muchas gracias. Gracias. Se le concede el uso de la voz al secretario Luis Torres. Del recurso del 2020, pues ahí sí, te haría llegar los datos porque nosotros tenemos mezclado lo que es 2020, 2021, que son los dos años que se informa, bueno, el periodo que se informa, pero sí lo podemos desagregar para que lo podamos ir revisando con todo gusto. El tema en playa, si apoyamos, creo que en el 19 estuvimos allá, recorrimos y apoyamos temas apícolas, temas de alimento para algunas granjas, con este Cobos, con ellos recorrimos y el problema para que entrara a concurrencia a algunos otros programas de esos que estaban fuertes era el asunto de la tenencia de la tierra en la región que nos demandó el tema productivo. Con Coronado, Coronado, creo que se llama, igual estuvimos en Plata y todo, pero este es un tema que va a este, para largo no se ha terminado, entonces a veces, en el tema ganadero te piden la UPP, que es la unidad de producción, y esa UPP no se reconoce si no tiene la tenencia de la tierra. Entonces fue el problema, en otros programas que podíamos y que seguramente más adelante vamos a poder hacer en función de que tengamos recursos, pues podremos hacerlo siempre y cuando no nos pida ese asunto, ese es solo el tema del productor, ahí podemos entrarle, ¿no? El recurso de apicultura, por ejemplo, que tuvimos, no pudimos entrarle por lo mismo. Te pedía la UPP y la UPP te dice la tenencia de la tierra. Fue la limitante en el caso, creo que son de qué, Santa Cecilia, no sé cómo se llama. Toda esa ruta que tiene ahí adentro. Y sí les apoyamos cuando no tenía que ver con los programas, pero fue en 2019. El rato de Atompeblanco, pues hemos estado atentos de ello, yo creo que en este año, porque es parte de un proceso, o sea, nosotros habíamos platicado con los productores de irlos dotando de ciertas herramientas, por lo que comentaba, la maquinaria, ahorita lo de la planta de alimentos, para que ellos vayan generando esa posibilidad de la engorda. Inclusive la organización o algunos productores ya se estaban organizando y adquirieron algún equipo para un proceso de cortes, pero lo detuvieron por esta situación. Entonces, el otro esquema de ese eslabón es el tema del rastro. O sea, poder hacer algún tipo de convenio con el ayuntamiento, porque realmente sacrifican muy poco ellos, pero ya darle ese nivel, ese quedó pausado, ese proyecto lo traemos desde el año pasado, con esta situación que vivimos, ya también, ya no hubo esa posibilidad de entrarle, pero se tiene que retomar para este año 2021, de tal manera que podamos convenir, o en su caso, pues lo que determine el ayuntamiento para poderle proporcionar el rastro, tal vez a los productores, ellos sacrifiquen lo que ocupa el mercado local y podamos darle ese impulso para poderlo certificar como rastro. No sé en qué condiciones que ahorita, pero bueno, habría que revisar y generar las condiciones para que pueda ser apto para este proceso. De todo lo que hace, ya hace algunos años, estaban interesados los productores y estaban organizando para ello, y por eso adquirieron sus máquinas para poder hacerse, hacer sacrificio el rastro y pasarlo a su proceso, a un obrador más pequeño para hacer los cortes y poder manejar cortes a nivel local. No sería la primera empresa de este tipo, pero sí lo digo, se detuvo, se pausó temporalmente, que es un tema que tenemos que retomar, que supongo que ahorita conforme avanzando el tema de turístico y el tema de consumo, que fue uno de los asuntos que más afectaron con el aspecto económico, poder puedan nuevamente retomarse este proyecto, que sí es de mucho interés. Del programa Vitivinícola, pues sí he escuchado, más bien leído en redes sociales, el asunto de que hay una producción, no nos han pedido, íbamos a ir a recorrer uno de cacao, que está también en la zona, que está interesante, el de, habría que ver, porque más parece un asunto turístico, yo no sé si la calidad de la fruta y todas estas cosas reúnen ciertas condiciones, no desconozco el tema, pero bueno, habría que asesorarnos con alguien que tenga conocimiento del tema de Vitivinícola o de producción de uva para este tema, pero sí se vuelve como un tema atractivo, porque la región no es una zona productiva de esto, lo mismo que el cacao, pero pues entiendo que el cacao se ha adaptado bien y bueno, vamos a estar próximamente recorriendo la zona, creo que es ahí mismo en cacao, creo que es cacao. El muelle de pescadores, la uva y el de cacao está en cacao, es que son dos temas allá interesantes porque no son tradicionales de lo que aquí se cultiva, sin embargo, el cacao le está surtiendo a una empresa local para producción de chocolate que inclusive llevaron al extranquero y el del agua lo he visto por redes sociales que invitan a la gente a visitarlo, se ha vuelto como una especie atractivo de la zona en la zona de Nocpec. En cuanto al muelle de pescadores, pues ahí sí, nos sentamos con ellos con gusto, había que trabajar a ver si el apicro tiene algunos que nosotros no nos corresponde, pero con gusto vamos con ellos, tenemos el enlace y nos ponemos a trabajar. Pues sería cuanto y recorrido, pues sí, cuando nos organicemos vamos para ver los pendientes. ¿Algún otro comentario, diputada Cristina? ¿Algún otro compañero?